Fuiste tú para mí, mi vida, mi sombra y mi sueño Del amanecer mi lucero yo siempre te di un amor sincero Fuiste tú para mí, quien daba el calor a mi nido Quien me hizo sentir tan querido, mas fuiste también un amor prohibido Eres el libro que tanto leí, eres la fruta que siempre mordí Que lástima, que lástima, no eres para mí Y aunque con otros siempre te veré, sé que en tu mente siempre yo estaré Escúchame, escúchame, siempre te amaré Fuiste tú para mí, quien daba el calor a mi nido Quien me hizo sentir tan querido, mas fuiste también un amor prohibido Eres el libro que tanto leí, eres la fruta que siempre mordí Que lástima, que lástima, no eres para mí Y aunque con otros siempre te veré, sé que en tu mente siempre yo estaré Escúchame, 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 siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré